Apresúrate, prepárate, se te acaba el tiempo. Apresúrate, prepárate, que se acerca ya el final. Apresúrate, prepárate, se te acaba el tiempo. Apresúrate, prepárate, se te acerca ya el final. Yo no tengo que decirte que esto se está acabando. Y tampoco recargarte que el tiempo se va volando. Solo tengo que decirte que hoy tú puedes morirte. Y no hay tiempo para gastar soso, hay que arrepentirse, hay que hacer las cosas claras. Jesucristo no es la jara, es la luz resplandeciente con quien nadie se compara. Y tú puedes esconderte, pero hablándote a la clara. No importa lo que hiciste, los paquetes que vendiste, ni el ron que te metiste, ni la Biblia que rompiste. Va a darte el gustazo cuando un blog no conseguiste. Papi, esto no es un chiste, te lo digo a la raíz. Del fin no te salva ni tu mai ni tu pai. Abre bien los ojos, no dejes que el diablo te la monte pa' y no sea flojo. Abre bien los ojos, no te dejes llevar, hay que tener babilla pa' luchar. Abre bien los ojos, no dejes que el diablo te la monte pa' y no sea flojo. Abre bien los ojos, no te dejes llevar, hay que tener babilla pa' luchar. Apresúrate, prepárate, se te acaba el tiempo. Apresúrate, prepárate, que se acerque ya el final. Apresúrate, prepárate, se te acaba el tiempo. Apresúrate, prepárate, que se acerque ya el final. Ahora sigo la muerte, la prostitución, el cáncer, el SIDA, la guerra y la corrupción, la ganga, la calle, la alma, la fornicación, el aborto de niños, la envidia y la división. Diariamente nos seguimos matando la sangre, corriendo, no estamos viendo qué está pasando, ya no se puede mencionar aquí, todo en la escuela, y el tiempo de parar sin algo y sacar la escuela. Porque se levantará nación contra nación y ritmo contra el reino, y habrá pestes y hambres y gremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, entonces se entregará tribulación y os matarán, y seréis saborecidos de toda la gente por causa de mi nombre, muchos tropezarán y unos a otros saborecerán. Apresúrate, prepárate, se te acaba el tiempo, apresúrate, prepárate, que se acerque allá al final, apresúrate, prepárate, se te acaba el tiempo, apresúrate, prepárate, que se acerque allá al final. Abre bien los ojos, no dejes que el diablo te la monte pa' y no sea flojo, abre bien los ojos, no te dejes llevar, hay que tener babilla pa' luchar. Abre bien los ojos, no dejes que el diablo te la monte pa' y no sea flojo, abre bien los ojos, no te dejes llevar, hay que tener babilla pa' luchar. Gracias por ver el video.